Amigos del mundo, ¿cómo están? Prosperidad y salud en este día, en esta tarde o esta noche, por supuesto dependiendo del lugar y la hora donde nos estés viendo en este momento. Los saluda su amigo Miguel Sernaui y me hace muy pero muy feliz esta nueva conexión con nuestro canal Un Nuevo Amanecer Transformando Vidas. Ya saben, terapias, meditaciones, motivaciones y por supuesto reflexiones espirituales para que podamos sembrar semillas de una nueva conciencia y una nueva humanidad en luz. Recuerda suscribirte haciendo clic en la campana, pero no olvides también activar todas las notificaciones, así recibirás los avisos de nuestros estrenos. Hemos tocado en varias de nuestras meditaciones y motivaciones el tema de la ley de atracción. Parece increíble, pero a pesar de saber lo importante y eficaz que es desarrollar de manera consciente la ley de atracción para mejorar nuestras vidas, muchas personas todavía dudan de su poder y de su potencialidad sin límite. Recuerden, somos imanes energéticos. Si piensas en negativo, atraerás personas, situaciones o circunstancias que conectan o armonizan con esos pensamientos negativos. Por el contrario, si piensas en positivo, si tus pensamientos son optimistas y alentadores, vas a atraer a tu vida, situaciones, personas o circunstancias que armonizan o conectan con ese tipo de vibración. Entonces, mis queridos amigos, decidir con cuál frecuencia emocional te acuestas y con cuál te levantas, no sólo es un proceso mental, es también y por sobre todo un proceso espiritual. es reconocer el Dios de tu ser en cada momento, en cada instante, en cada segundo de tu vida. Nunca olvides, atraes lo que piensas, atraes lo que sientes. Te voy a dar luces en esta primera parte del proceso, porque tienes derecho a un nuevo amanecer con infinitas posibilidades para mejorar tu vida. Para comenzar, debo decirte que sin duda, la vida muchas veces se torna difícil y muy dura. Sobre todo cuando vienen acontecimientos que no entendemos muy bien porque nos sorprenden de un momento a otro. Aceptar que la vida es así, es uno de los procesos más difíciles que tenemos que enfrentar. No sólo por lo que representa, sino porque, en la mayoría de las ocasiones, no estamos preparados para asumirlo. Por ello, mis queridos amigos, insisto, que ante estos altibajos en la experiencia de vida, tenemos que prepararnos. Y prepararse es cultivar el autoconocimiento, ayudarnos en temas de superación personal, crecer en la vida espiritual y tener una mente mucho más amplia que supere las razones lógicas de lo que nos sucede en la vida. Y te repito, cuando el sinsentido llega, nos da un vuelco de 360 grados, que puede por un lado, crear todo un caos interno que nos descompone y nos desequilibra. O por el contrario, tratas de superarlo, enfrentando el sufrimiento desde otra dimensión. Y mientras todo esto sucede, la clave para que el proceso sea más edificante y menos dramático, es fortaleciendo la esperanza y el optimismo. Con esperanza y optimismo, el mismo sufrimiento cobra otra dimensión, otro significado. Con esperanza y optimismo, el mismo sufrimiento cobra otra dimensión, otro significado. Soy un convencido que la única manera de seguir adelante en nuestros caminos, descubriendo nuestros propósitos de vida, enfrentando las adversidades y las grandes contradicciones de esta humanidad, es teniendo ante todo amor, y luego esperanza y optimismo. Soy un convencido que la única manera de seguir adelante en nuestros caminos, descubriendo nuestros propósitos de vida, enfrentando los propósitos de vida, es teniendo ante todo amor, y luego esperanza y optimismo. Ante esta gran contradicción de esta humanidad, lo único claro para mí, y que deseo compartirte, es que tenemos dos grandes alternativas. Seguir teniendo esperanza, y fortalecernos en el optimismo. O te terminas de hundir, o decides asumirlo, aceptarlo, aprender, y seguir adelante con el corazón abierto, animado, y reconociendo que lo importante es seguir la vida, enfrentándola como venga. No será un camino fácil. Pero, lo hermoso, y edificante que tendremos después de haberlo asumido y aceptado, será, entre otros hechos, que empezaremos a valorar todas aquellas cosas de la vida que ignoramos. El amanecer, poder tomar agua antes de que se acabe, comerte una fruta, ayudar al mendigo, saludar al vecino, abrazar a un árbol, sonreírle al tendero, amarte como debes, decirle te amo a la persona menos pensada. Si vibras en optimismo, siempre tendrás todavía tiempo para amar. Tiempo para perdonar. Tiempo para recuperar a tu amigo, a tu amiga. Tiempo para disfrutar de los pequeños detalles de la vida milagrosa que te has perdido. Tiempo para disfrutar de los pequeños detalles de la vida milagrosa que te has perdido. Tiempo para disfrutar de los pequeños detalles de la vida milagrosa que te has perdido. Tiempo para disfrutar de los pequeños detalles de la vida milagrosa que te has perdido. Sí, porque te lo repito, nos hemos estado perdiendo de la vida por estar ocupados en otras cosas que realmente no son importantes. Tú habrás escuchado una y otra vez que ni el pasado ni el futuro existen realmente. Pues sí, no existen en la medida en que no les das cabida en tu mente. Pero una cosa es esto, y otra muy diferente es soñar y tener expectativas de un mañana mejor para todos. Esa es mi convicción que deseo compartirte. Si tu anhelo es seguir soñando y co-crear realidad a pesar de las circunstancias difíciles actuales, llénate de fe, cree en Dios, vibra en esperanza y optimismo, y verás como las situaciones en tu vida empezarán a transformarse. Esa es mi convicción que deseo compartirte. Si tu anhelo es seguir soñando y co-crear realidad a pesar de las circunstancias difíciles actuales, llénate de fe, cree en Dios, vibra en esperanza y optimismo. Si tu anhelo es seguir soñando y co-crear realidad a pesar de las circunstancias difíciles actuales, llénate de fe, cree en Dios, vibra en esperanza y optimismo. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste? Espero que muy bien. Esta es sólo una pequeña parte de todo un proceso holístico que incluye e integra lo físico, lo mental y lo espiritual. Si estás interesada o interesado en seguir mejorando en este y otros aspectos de tu vida, te invito a que podamos desarrollar un proceso personalizado a través de nuestras sesiones o terapias individuales focalizadas. Puedes escribirme en los comentarios o al correo de siempre, miguelsegnauicomunicaciones arroba gmail.com Los espero. Un abrazo y hasta nuestro próximo amanecer. Un abrazo y hasta nuestro próximo amanecer.